¡Piedad Rua, Pón! ¡Piedad Rua, Pón! ¡Rendri, la porra te saluda! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Un aplauso para los técnicos! ¡Y arriba los rudos! ¡Rendri, la porra te saluda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y los rusos son... ¡Vamos! Y los rusos son... ¡Vamos! Repito, que hacemos Te saluda, mis referidos ¡Vamos! ¡A los bomberos! ¡A los bomberos! ¡A los bomberos! ¡Y arriba los técnicos, señores! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Niños! 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 ¡Ni ¡Ey! 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 ¡Volka! ¿Y los rojos? ¡Cero! ¿Y los rojos? ¡Cero! ¡Cero! ¡Otra! 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 ¡F time! ¡Fırc longitud! ¡Fircidad! ¡Galibas! 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 ¡Vamos! 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 La tercera caída es para los técnicos. El partido con la Frival, DJ Matthews que le pide un de su micrófono, y un auto con violento. Y la placa, los alemanes de este año, que han estado con un poco, ¡Vamos con violento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!